Hey mi gente, bienvenidos a este nuevo vlog día 5 acá en el Harmony of the Seas Ya son las 6 y 47 de la mañana, nosotros vamos a desayunar porque el barco está supuesto a llegar a la isla a las 8 y media pero ya estamos súper cerca y a las 9 desembarcamos para comenzar esta aventura por Jamaica Estamos a 30 minutos de salir, pero tenemos un problema es que nosotros no tenemos una excursión agendada No, no agendamos nada y buscamos información pero como que no era muy creíble, no tenían buenos reviews solo dejamos pasar y por ejemplo aquí en el Royal Caribbean te da las opciones primero era muy caro y segundo no estaba disponible Ya estaba soltado Así que el plan B va a ser sacar dinero aquí en la ATM para tener suficientes festivos porque lo que tenemos son como ciento y pico y a conseguir un agente de excursiones fuera del barco Así que mi gente, acompáñennos en esta aventura porque está interesante Vamos a ver qué pasa Ya caminando por las calles de Jamaica Ya llegamos, ya llegamos Mi gente, algo importante, el horario Chapira El horario, cuando usted está en el barco siempre se lo está en modo de avión pero cuando llega a la isla y lo quita se actualiza la hora de la isla Ten en consideración que la hora de desembarque y de abordo es la misma hora del barco No se dejen llevar por aquí de la isla Por ejemplo, nosotros salimos de Orlando, el barco tiene la hora de las 8 y 49 y aquí son las 7 y 49 de la mañana Tengan eso en consideración, muy importante ese detalle porque si no el barco los deja Nos dejan acá botado en Jamaica Algo que quiero mencionar, qué bonito, Shakira Muy bonito El recibimiento, muy bonito Sí, se siente bien la vibra Las calles son así como adoquinadas, como Puerto Rico Limpiecito Limpia Hay muchas tienditas de souvenirs, está súper nice Así que me ha gustado mucho más que el de Nassau Aunque bueno, el de Nassau lo están remodelando también Pero yo pienso que ya, como que ya Llevan varios años llegando barcos ahí, este está mucho mejor La misión ahora es conseguir la excursión Porque queremos ir para unas cataratas en un pueblo que es Ocho Ríos Ocho Ríos Que queda de aquí como una hora y quince minutos Vamos a ver qué pasa Bueno, creo que conseguimos una excursión por 180 dólares por los dos y divuelta Pero, pero, dice que es negociable Dice que es negociable y también vi que son 180 por los dos o 180 hasta cuatro personas Le voy a estar dejando el nombre aquí o en la descripción Por si vienen a Jamaica y les pasa como nosotros, tengan esa referencia Y lo bueno es que aquí mismo no es como que gente de afuera Es confiable Sí, mira mi gente, aquí las tenemos Vamos a llenar el papeleo Ok mi gente, el precio inicial eran 180, creo Que conseguimos el precio por 150 150, esto viene de semana más en la transportación Porque allá vamos a pagar creo que como 20 dólares o 25 dólares por entrar Porque eso es como un parque también, hay muchas opciones Tiene Sipline, tiene las cascadas Así que estamos en esa Pero, él nos dice que el viaje puede ser de una hora a casi dos horas Todo depende del tráfico Todo depende del tráfico Así que estamos en contra del tiempo Eso es lo negativo de los cruceros De los cruceros El tiempo Pero bueno mi gente Deditos cruzados Bueno llegamos Shakira A ocho ríos Que locura el tráfico ese Que locura Uno pudiese llegar más rápido Pero es solamente un carril Y las personas guían como a 35 a 40 millas por hora No bro ¿Qué tal Shakira? Una locura De la que sí Entonces frenan al frente Encima del otro Vamos a ver cuánto nos sale la taquilla Y a comenzar la aventura Que el tiempo está en contra De nosotros Estamos aquí pagando mi gente Dos taquillas 25 cada una O sea 50 dólares más Pero 150 Ya van 200 ¿Cuánto? 10 dólares Bien Sí Está bien Por el lado Por el lado Por el lado Por el lado Son más 10 dólares Por el locker room Estamos hablando ya de 60 Traten de hacer estas cosas Antes de llegar al crucero De verdad Que se pueden ahorrar bastante dinero Pero bueno Ya estamos dentro Nos pusieron esta pulserita Una bandita así Como les comentamos Pagamos 50 dólares Por la entrada 10 dólares adicionales Por el locker Esta excursión Nos está saliendo muy cara Traten de hacerla Previa a todo esto De verdad Más sin embargo En el Royal En el Royal No decía 180 Por cada uno Exacto Yo creo que está más cara Estamos bien Estamos bien Estamos bien ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Puerto Rico ¿De dónde estás hablando de Jamaica? ¿De dónde estás hablando de Jamaica? ¡Vale! ¡Vale, Puerto Rico! ¡Vale, Puerto Rico! ¡Puerto Rico y Jamaica no rodea así! ¿Dónde estás corriendo? Yo solo quiero mostrarles algo ¿De dónde? No, no, no 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 El plan va a ser perseguir a las otras personas Para dejarnos llevar Miren cómo luce esto Las cascadas No sé si ustedes escuchan la cascada, mi gente Esto está bello Y en efecto Miren esto acá, mi gente Wow, mira, mira Miren esto ahí País que vamos nosotros Shakira está asustado, lo sé No, no estoy asustada Me puedo dar un respaldo Me caerme ahí, pero no Ah, importante, mi gente Traigan esto Con la suela ¿Qué sé? Sí o sí Sí o sí Esto es obligatorio Porque si no La va a pasar mal Ok, ya subimos Lo bueno de hasta el momento Que yo me caí Es que no resbala, miren Me caí Estamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos sobreviviendo Mi gente Es normal Al principio estamos un poquito asustados Porque no conocemos bastante esto La mayoría de las personas Están con un tour Lo malo de eso Es que tienes que esperar por ellos Tienes que esperar a que nada La foto Así que nosotros Le pasamos por lado a todo el mundo Esa es la ventaja de nosotros La desventaja de nosotros Es que bueno Estamos un poquito perdidos Ya en esta área El agua está un poquito más hondita Sí, está más hondita Pero está más estable Para mí que yo no sé nadar Ya le vas agarrando el ritmo Una vez vas pasando Lo bueno es que esto No resbala Pero es una ventaja Vamos a ver aquí, chiquita No resbala Pero tienes que usar las dos manos Vamos a ver Mi gente Miren esta preciosura Miren esta preciosura Wow Qué brutal La chiquita Me encanta Mi gente No sé si me está escuchando bien Pero miren esto Qué impresionante Ahora tenemos que subir Todo esto Para llegar allá arriba Hay que tener mucha precaución Esto es para Personas mayores Si vienen con niños Es a discreción de los padres Yo lo que hago es que piso primero Antes de dar el siguiente paso Para asegurarme Que no voy a resbalar Habíamos tratado de subir Por aquella área Pero no la encontrábamos muy segura Así que regresamos nuevamente Y estamos por aquí Entonces Si tú no quieres caminar Todo eso Puedes salir por aquí De una vez Subimos lo peor Y miren lo que hay para acá arriba también Wow Qué bello Yo te tengo una fecha Jamaica Me encanta No Aguante ¿Es mal en Costa Rica o Jamaica? Que va a ser pregunta Empezando el vlog Está difícil Está difícil Mira Relajación Costa Rica Como que está más chilling Más divertido Más aventura Más extremosidad Pero como que más impresionante Definitivo esta Más impresionante Es que las de Costa Rica Definitivo Les voy a ser sincero Yo siempre merece Votos comentarios Nunca se los digo a Shakira Pero por un momento dije Voté el dinero Sincero Me pasó por mi mente Pero de verdad que Al principio me dio miedo Vale la pena Vale el dinero Es un poquito Complicado Vamos caminando mi gente Ya Thank you Es un poquito complicado Pero de verdad Es algo totalmente diferente Recomendable 100% Yo lo que voy a hacer ahora es Me voy a tirar Nos vamos a tirar Shakira no sé Porque Shakira nunca se tira Me tiene miedo Tal vez una pregunta que le surja Que si es hondo Pues mira mi gente Realmente no lo es Lo más que te puede llegar Es por aquí Miren este spot aquí Un jacuzzi natural Yo me voy a tirar mi gente Mira Una vez ustedes suben Tienen mucha salida Aquí tenemos otra Porque si ya están cansados Y no quieren seguir Salen por ahí O si no Siguen para allá arriba Así que nosotros Vamos seguido Salimos de la cascada Mi gente Allá hay como un jardín Muy bonito Por si quieres caminar Dar la vuelta Aquí está pasando el agua Pero importante Cerveza local Vamos por ella Vamos por ella Esos son los planes ahora mismo Ya nos refrescamos Ya nos divertimos En esa aventura Ya nos asustamos Ya de todo Así que amerita Una cervecita local Que ya nos dijeron el nombre Pero se me olvidó Pero ya la conozco Porque la vi ahorita Es bien pequeñita Es como brown Como las maltas Y bien chiquitita Bien curiosa Y a ver si conseguimos Alguna comida local Vamos a ver si conseguimos Algo de picar aquí Y hay muchas tienditas También aquí mi gente Por si quieren comprar Un souvenir Nosotros lo vamos a hacer Más ahorita No sé si aquí O cerca del puerto Porque queremos conocer Por lo menos esa área De por ahí cerca Del frente del puerto Sí El muchacho nos va a buscar El señor nos va a buscar A las que era A la una Él dijo como a la una A la una de la tarde Son apenas las 10 y 40 10 y 40 Hora de Jamaica Sí Pero él nos va a buscar Hora de Jamaica Hay que tener claro eso Mi gente Porque es bien complicado El tema del horario Vamos por la cerveza Vamos a ver si aquí Conseguimos Dos cervecitas locales Vamos a ver Yo creo que es esta Shakira ¿No? Hola ¿Cómo estás? Dos local beers Ok nos pedimos ahí ¿Cómo fue? ¿Cómo es allí? No sé Jamaica I don't know Bueno Nos pedimos Dos cervecitas locales Así se llaman mi gente Red Strip Shakira la quería de botella Yo la quería de botella Así que antes de irnos allá En el puerto Quiero otra Ah y nos pedimos Deja de ver si son como unas empanadillas Son como unas empanadillas Yo creo Pero bueno No sé Ajá Como unas empanadillas Están súper calientes Yo voy a abrir la cervecita Mientras Miren cómo es mi gente Son de beef Ella dijo el nombre ahí Para esto es Esto es empanadilla de carne Yo creo Así que la voy a probar ahora Buen provecho Bueno Tiene un diferente sabor Gente Onipi es místico De por sí es místico Para comida regular Imagínate para comida ¿No? Te voy a comer Mi gente De verdad que yo soy tan místico Para la comida Y típico Yo voy a probar la cervecita Eso sí Y la voy a probar mi gente Está buena Sabe dulce como Como a uva Va a salir está caliente Como dulce ¿No? No hacer cerveza Normalmente Nada mi gente Dos empanadillas Y dos cervecitas 16 dólares Puedes Cinco Diez Tres y tres Salud Shakira y yo acá Estamos pensando Verdad Que encontramos el precio Al principio muy caro Pero después analizamos Y realmente está muy bueno Está muy bueno Porque con el mismo crucero Eran 180 por persona Te incluía el transporte acá La entrada Y como un cóctel Pero si te pones a analizar 180 por persona Nosotros pagamos 150 Por dos El taxi por los dos Y si fuese por cuatro Hubiese sido un éxito Los 25 dólares Que no está mal mi gente Si vienen más de cuatro personas Eso es regalado Obviamente también pueden hacerlo Con una compañía Pero Pero como les comenté ahorita Son muchas personas Son muchas personas Sí De verdad que prefiero hacerlo así Independiente Que estar en un grupo Esperando Está chévere la experiencia Pero por lo menos a mí A nosotros no nos gusta Definitivo La pasamos mucho mejor así Saludcita por eso Ya llegamos al puerto mi gente Ya llegamos Yo estoy súper agotada ¿Qué te pareció la experiencia? De verdad que me encantó Esa hall Están bien bonita Volvería a ir Me encantó de la que sí Recomendable mi gente Sin duda Si vienen a Jamaica Eso es una gran opción El viaje Si llegan aquí a Formo Al puerto Pues es un poquito lejos Pero bueno Sí es como una hora y pico Dependiendo del tráfico Ya estamos aquí en el puerto Que hay muchas tiendas De souvenirs Nosotros ya compramos El Magnet Compramos Doron Compramos un vasito de shot Yo me compré esto Allá en Ocho Ríos Esta pulserita Creo que ha sido el lugar Donde hemos comprado Suvenirs y cosas Tenemos una barrita Frente a nosotros Y creo que Amérito otra cervecita Vamos a darnos Otra cervecita local Y con este rico clima Y viento nos despedimos De Jamaica Qué bien la pasamos Fue bien cortito Pero de verdad Que lo disfrutamos bastante Mi gente Hay que mencionar Ocho horas no son suficientes Jamás No te da para conocer mucho Pero bueno Igual se disfrutó Sí se disfruta Y te llevas alguito De Jamaica Del país Que vayas a visitar Mi gente Importante Seguirnos en nuestras redes sociales Instagram Facebook TikTok Para que llevan esas experiencias Con nosotros al momento Y no olviden Compartir Dale like Y dale a la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De todos los videos Que subimos Nos vemos en Haití ¡Yay! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!